They're so beautiful. Estos parecen mis nachos. I'm just kidding. ¿Están arrugadas? No, no están arrugadas todavía. ¿Tú dijiste? Mi celulite. I like this. Trader Joe's a comprar lo que es la compra regular y con la sorpresa de que ya estaban todas las calabazas y me encantaron todas. Están hermosísimas, preciosas, estilo farmhouse tradicional, de alcurnia algunas. Déjenme decirles, pipit is nice. He quedado con mi esposo echando bromas. ¿Qué? O como digo yo, mi esposo el gnomo. ¿Qué? Bampilomomo. Es so beautiful. Estos parecen mis nachos. I'm just kidding. ¿Están arrugadas? No, no están arrugadas todavía. ¿Tú dijiste? Mi celulite. I like this one. Yeah, that one's pretty. I like it. You like the chip y todo. Yeah, it is. It's very pretty. I like it. Bring it on, pops. I wonder if you can actually... Pues como vieron, mi esposo y yo siempre bromeando y con todo un buen sentido del humor. Y me encantan estas calabazas porque están preciosas, aunque están medio como macabras, ¿no? Como para Halloween. Estas fueron las que escogimos. Las van a ver en un haul, si es que no las han visto. Depende de cuándo ponga el video ese primero o este. Pero llegaron las calabacitas pequeñitas también. Y también compré estas fries que en realidad no son de Halloween ni nada de eso, pero son anaranjadas. Y pues dije, pues va con el tema, ¿no? Así que no todo el tiempo tienen que comprar cosas de calabazas. Pueden comprar comida que sean con los colores de la temporada de Halloween o del otoño. Y miren estas, les gustan mucho a mis hijos. Estos son los macaroni and cheese que es estilo del otoño. Está delicioso, pero solamente lo traen para esta temporada. Y pues cositas así que compramos un poquito de snacks, golosinas. Atascate ahora que hay Lady Phoenix. El candy corn. El candy corn a mí no me gusta mucho. Yo sí como algo, pero no tanto. Pero esos dulcecitos están hermosos y deliciosos. Déjenme decirles, estos de aquí están más hippie, it is nice. Y como les digo, estos los compro usualmente. Y los pueden encontrar en la Home Goods, en la Marshalls, en la TJ Maxx. Miren el moñito que trae. Y el candy corn donde quiera lo pueden encontrar también. Así que estos son unas galletitas que compré de la Marshalls. También las pueden encontrar en esas tiendas que les dije. Y me gustan porque son de chocolate. Pero tienen como el sabor ese de Oreo. Y están deliciosas. Un poquito más cariñosas. Pero pues me gusta salir de la tienda con un chocolatito que cueste un poquito más. ¿Qué? Así me siento rica. ¿Qué? Es Trampa Lady Phoenix. Y este spray es de calabaza, pumpkin. Y pues me encanta porque el olor está divino. Y pues voy a utilizarlo, no sé si en el carro o aquí. Porque me huele el carro, me huele. ¿What? No me huele a mí. Le huele al carro. ¿What? Anyway, también compré esta preciosidad. $3.99 en la Diddy's Discount. Es un salero y pimentero. Miren qué hermosa. ¡Súper cute! ¿Por qué no está cute la truquita? Y luego también pues fui un poquito de shopping con la señora Rita, la Home Goods. Que después les voy a enseñar un haul y todo eso. Pero sí, anduvimos aquí. Y pues todas las cosas, lo que son del otoño, de Thanksgiving, el Día del Pavo. Díganme abajo si ustedes celebran el Día del Pavo. O si cocinan un pavo, no sé. Dicen que a lo mejor este año ya no va a haber suficientes. ¿What? Pues comeremos frijoles, aunque sea. ¿What? ¿Cómo que frijoles, Lady Phoenix? Ubícate en acá. Nopalera. Bueno, nopales y frijoles, ¿qué tal? ¿Ustedes han comido nopales y frijoles juntos? Yo no. ¿What? Pero sí, miren las preciosuras que hay aquí. Luego la señora y yo nos fuimos a comer y después de shopping. Sí, qué bonito. Voltea atrás, desea la vuelta. Mira, ¿a poco sí? Volte para acá. Uy, se le mira muy bien, Rita. Sí. Sí. So pretty. No, el otro va a ser muy grandote. Muy bueno. Me estoy riendo porque, ¿qué creen que pasó? La señora Rita se miró y se probó este vestido que le compré para su cumple, porque su cumpleaños es en el mes de las brujas. Va a volar con este vestido. ¡Bú! Pero dijo que era size 10. En realidad era size 16. ¿What? Llevaba dos y se equivocó del vestido que se probó y pensó que era el más pequeño. ¿What? Como ven, nos divertimos mucho. Vete, esposo gnomo, porque te van a escapar. ¿What? ¿Qué? ¡Qué hermosura de super cute! Y también estas son, estas ya son, no de la 99, el otro era la 99. Estas son de la Bargain World. Y como ven aquí dice la sticker, dice 99. Por eso les digo que la Bargain World siempre es una tienda que se parece muy similar a la 99. Dice, trick or treat. Y pues me encantaron estas cubetitas porque se pueden poner flores, lo que ustedes quieran adentro dulcecitos para que vayan a hacer trick or treat. ¿What? No sé si van a salir ahora, no sé si las brujas salen este año. No sé, pero miren qué llenito está este ramito. Este ramillete por solo un dólar. Ni siquiera en el Dollar Tree ni en la 99 las llenan igual que aquí. Por eso me gustan mucho sus florecitas de ahí de Bargain World. Súper económicas. Y pues miren qué bonito se ve aquí este arreglito. Ya separándolas y doblandolas un poquito como que el bonchecito se ve como doble casi. Vamos a decir. Y si le ponen dos bonches, pues se va a ver completamente lleno. Díganme aquí abajo si ustedes decoran para Halloween. Yo no los celebro, pero sí decoro. Miren qué preciosos de platos. ¡Oh, my God! ¡Súper cute! Dije, claro que me los merco. Tres dolaritos, pero estaban a 20% me parece de descuento. Así que como dos y feria. Y pues yo pienso que los valen porque están súper hermosos. Son diferentes, únicos. Y como ven aquí costaban cuatro dólares en otra tienda. No sé de dónde vendrían originalmente. Si ustedes han visto estos platos en alguna tienda, díganmelo. Yo las compré en la Goodwill en la segunda. Y me encantaron porque los cuatro platos son diferentes. Como vieron, el otro era así como, este es un gatito meow. El otro era que decía Halloween, la calabaza. Y pues es lo que me gustó de ellos, que son únicos, diferentes. Y a la vez tienen los mismos colores. Aquí no sé si será como un fantasma. ¿Ustedes qué creen? Con unos murciélagos que van volando, parece. Y unos como cuervos o no sé qué serán. ¿O será una cerca? No sé. Ya estoy segatona. ¿What? Ni con los lentes veo cómo la ven. Y aquí está la bruja. Brujilda que va en la escoba. Me iba a decir en la escopeta. Bueno, en la escopeta también. ¿What? Se la hacen enojar. Pero miren que es súper cute. Dije, claro que me las merco. Tienen sus bolitas ahí. Bolita, por favor. Este color anaranjado con negro siempre se mira muy bonito. Muy festivo para esa temporada. Y están de alcurnia. Fíjense que yo casi no compro así toallitas para la cocina. Porque a veces se me hacen súper cariñosas. Pero en esta ocasión me gustaron tanto. Compré estas. Y no estaban tan mal. $6.99 por dos toallas de la HomeGoods. Y me encantó porque esta tiene el diseño por los dos lados. Y las dos toallitas o toallotas. Porque son medio grandes. Trae el diseño por las dos toallas. Porque a veces uno compra el paquete. Y solamente una toalla es la que trae el diseño. Y la otra ya como que la hacen más aburrida. Pero en esta ocasión no. Miren qué hermosura de toalla. Tiene como estilo farmhouse ahí. Mixteado, mezclado con el farmhouse. Tiene como un diseño que parece madera. Y en el otro lado también tiene otras calabacitas. Y el cuervo, el pájaro ese, no sé. Y están súper cute. Y estos ya los compré en el Hobby Lobby. Compré un montonal de estos, fíjense. Yo los son, en realidad son como se dice, pañuelos. Pero yo los voy a utilizar como toallitas para los platos, para la mesa decorativa. Así que es el tip más grande que les doy. Que usen las cosas para otras cosas que son diferentes. En vez de pañuelos, yo los voy a usar para servilletas. Y están de alcurnia. Y solamente 99 cents, 99 centavos en Hobby Lobby. Y miren esta preciosura. Oh my God. Chaparrita cuerpo de uva. What? Está súper cute. Se las enseñé rapidito porque se las van a ver en otro video también. 12.99 en la segunda. Y estas preciosidades me encantaron. Son unas portavasos que está súper hermosa. Así que dije, claro que me las merco también. Porque pues es como estilo, como mágica, ¿no? Para Halloween. Y hablando de Halloween, miren esta preciosidad. De alcurnia, estilo como medio rústico. Dándole un poquito al Tusken, algo así. O no sé, moderna vamos a decir. Así que 5.99 la brasa está a un súper precio. Y había otra más grande. Pero cuando fui ya estaba, ya no estaba. Porque no la agarré rápido. Por eso tienen que agarrar las cosas rápido. Y miren estas. Oh my God. Ya llegó la bruja. Va a hacer aquí sus frijoles. ¿Cómo que frijoles, Lady Phoenix? Para frijoles en mi casa. Va a hacer su sopa. Así de las, como se dice, sumerjurjes aquí. Para así ponerle veneno. Y no sé cuántas cosas ponen las brujas. Oh my God. Mejor no digas eso, Lady Phoenix. Te asustas. Me da mello. $7.50 por esta preciosura. ¿Cómo la ven? Está súper grandísima. Les quiero decir que vayan a chequear ahí abajo mis enlaces para toda la serie del Encanto del Otoño. Muchas gracias. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. Gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.